los últimos días han sido de estrenos y alfombras rojas para salma hayek y su familia después de brillar con su hija valentina paloma en los ángeles y en londres durante la presentación de la cinta eternas en esas ciudades ahora la mexicana lo vuelve a hacer pero de la mano de su esposo francois henry pinault y de la hija de él matilde pinault salma y su tropa se adueñaron de toda la atención a su paso sobre la alfombra roja de hughes of guzzi cinta donde la veré cruzana comparte créditos con lady gaga y adam driver para esta especial noche salma hayek se convirtió en una escultura dorada un look que consiguió con un vestido de ese tono firmado por guzzi por su parte matilde pinault no se quedó atrás y deslumbró con un sofisticado sleep dress confeccionado con un tejido de estampado animal print en tonos naranjas y azules con el que lució como una verdadera top model de la mano de dos de las mujeres más importantes en su vida francois henry pinault desfiló como un caballero al lado de ambas a quienes se dio totalmente protagonismo sonriente la familia se convirtió en una de las más fotografiadas de esta noche en la que vimos que matilde en todo momento sostenía la mano de su padre quien se mostró muy orgulloso a su lado tal como lo han hecho en otras ocasiones siguiendo los pasos de su hermanita valentina paloma matilde pinault de 19 años de edad tomó su lugar sobre esta alfombra roja donde su porte y elegancia acapararon la atención de la prensa que ya la conocía no sólo por sus apariciones públicas al lado de salma y su papá sino por ser muy activa en redes sociales donde ya se perfila como influencer todo parece indicar que matilde está lista para tomar protagonismos en eventos de moda pues esta no es la primera ocasión que la vemos dando lecciones de estilo ya sucedió en febrero pasado cuando asistió a una fiesta organizada en torno a la fashion week en parís momento en que la prensa decretó el nacimiento de una it girl título que se ganó con un estiloso atuendo compuesto por un mini vestido abrigo oversize firmado por valenciaga que combinó con unos tacones acordanados de tiras de tobillo para complementar su look matilde recogió su melena rubia en un moño estilo bailarina con el que terminó de darle el toque de elegancia a este atuendo con el que recibió muy buenas críticas por parte de los expertos en moda después de esa aparición matilde volvió a partir plaza esta vez en el desfile de saint laurent firma que también forma parte de kering grupo empresarial prestigioso presidido por su papá sin embargo en este evento no quiso posar para las cámaras pero sí compartió una imagen de su look en su cuenta de instagram donde cuenta con más de 51 mil seguidores me la pasé genial en el desfile de saint laurent aquí en parís y me encantó mi outfit escribió la joven al lado de la instantánea donde presumió su look que consiguió con la blazer cruzada de la firma y unos shorts cortos y botas altas eligiendo el negro como unicolor convertida en la hermana pinau más activa en redes sociales matilde cuenta con otra gran popularidad en su cuenta de instagram donde comparte algunos detalles de su vida privada como fotos de sus viajes de sus looks y de su pasión por los circuitos ecuestres pues desde que era muy pequeña comenzó sus clases de equitación ahora la joven es una destacada amazona que ha ganado varias competencias ecuestres en europa donde ha coincidido con carlota casiraki y marta ortega con quienes sostiene una estrecha relación de amistad que comenzó justo en los circuitos ecuestres pruebas citas Gracias.